Hubo hace una semanita, un par de semanas ya, respecto al tema este de la ley que va a sacar el gobierno, el Ministerio de Consumo de España, para prohibir regular la publicidad de alimentos de mala calidad nutricional, ultraprocesados, dulces, bollería, refrescos, bebidas energéticas, zumos también, a menorete de 16 años, con un afán de proteger un poquito a ese público que es un poco más vulnerable. Vamos a hacer aquí un repaso. Que las novedades tienen mucho que ver con los influencers, de eso muchos medios lo han titulado así, ¿no? Los influencers, el gobierno en contra de los influencers ya no van a poder hacer publicidad ni los youtubers ni los streamers. A ver, va mucho más allá, pero es verdad que esta es la novedad que se vio en el borrador del Real Decreto, que ya es un borrador legal, es decir, ya es algo que se ha pasado a consulta pública, ese ha sido el motivo de la novedad. Es decir, se ha pasado este texto legal para que los consumidores, organizaciones y también la industria puedan hacer sus alegaciones en contra, a favor y matices, ¿no? Y luego eso pues se tiene en cuenta para elaborar la ley final. Ese ha sido el motivo de ver esto. Es la primera vez, creo, al menos en alimentación, que se define en un texto legal en España lo que es el influencer, que siempre es una palabra, de hecho la RAE ni siquiera la reconoce, creo que para referirse a influencer dice que hay que usar influenciador. Date cuenta, en ese sentido, cómo estamos, bueno, iba a decir atrasados o distanciados un poco de otras palabras anglosajonas y del lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que esa palabra aparece, vamos a leerlo y lo comentamos, ¿no? Ley contra los anuncios de comida basura en menores, pros y contras. Aquí analizamos un poquito qué puede tener positivo esta ley y también qué negativo. Atención, me voy a mojar, os voy a analizar un poquito a priori con lo que sabemos. ¿Qué podemos desprender de esta ley? El Ministerio de Consumo de España regulará la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores de 16 años. Dentro de esta medida se limitará la publicidad llevada a cabo por influencers y personas mediáticas que llegan a un público infante. Desde octubre del año pasado se venía avisando algo relacionado con la comida basura. El Ministerio de Consumo tiene intención de prohibir la publicidad de alimentos perjudiciales para la salud de los más jóvenes, concretamente a los menores de 16 años. Este pasado lunes, hace ya unos varios lunes, ¿no? Si está viendo esto en YouTube hará ya varios lunes, se elevó a consulta pública el Real Decreto que regulará este ámbito en el futuro. Esto quiere decir que tanto las empresas implicadas bajo esta legislación futura, como ciudadanos, organizaciones y asociaciones, podrán opinar sobre los pros y contras de esta nueva ley. Cada vez los niños ven menos la tele, y eso es una realidad. Por ello, otro de los aspectos más llamativos que contempla este borrador legal es la inclusión de la figura del influencer, con el objeto de limitar la publicidad de comida basura ofrecida por estas deidades del Internet. Así queda recogida la definición de influencer, persona con un alto nivel de influencia sobre el público infantil y juvenil por su elevado nivel de seguidores en redes sociales o en medios de comunicación digitales y que interactúa a través de mensajes, en redes y blogs, posts y vídeos u otros similares. Casi todos sabemos lo que es un influencer, pero por si alguien vive en Marte, es una buena definición, pienso yo, de lo que es el término. Esto trasciende mucho más allá de la publicidad clásica en televisión, ya que también afectará al ámbito online. Adicionalmente, se incluye un apartado que deja bastante claras las intenciones restrictivas por parte del ministerio. Esto lo pone tal cual en el borrador. Se prohíbe la aparición en las comunicaciones comerciales sometidas a este real decreto de madres o padres, educadores, docentes, profesionales de programas infantiles, deportistas, artistas, influencers, personas o personajes de relevancia, notoriedad pública o proximidad con el público infantil. Menuda ristro también, lo que hayas resumido un poco. Sean estos reales o de ficción que por su trayectoria sean susceptibles de constituir un modelo o ejemplo para personas de menores de edad. Es decir, lo que ya hemos dicho, ¿no? A tomar viento la publicidad de personas, de gente que tiene influencia en redes sociales, hacia un público infantil. Y atención, porque esto es maravilloso. Esto es el meta YouTube. En este artículo escrito por mí en Hipertextual, puse el vídeo que trajimos a YouTube hace algún tiempo, en octubre, noviembre, analizando esta medida que os recomiendo que deis. Lo tenéis por aquí arriba también enlazado en la esquina superior derecha de la pantalla en YouTube. Y esto es un poco el meta artículo, meta vídeo, porque ahora esto también va a ser un vídeo en YouTube. Es un vídeo sobre un artículo que dentro tiene otro vídeo de YouTube. Esto es maravilloso. Esto es la muñeca rusa de la divulgación. Proseguimos. Se busca disminuir el sobrepeso y la obesidad. La medida ha servido para reavivar una polémica latente desde hace muchos años en el sector de la alimentación. El quid de la cuestión. Las prácticas publicitarias poco éticas llevadas a cabo por parte de algunos sectores de la industria alimentaria de comida basura. Porque toda la industria alimentaria no es igual. Muchas veces generalizamos. Hay industria alimentaria que hace alimentos de buena calidad, buenos procesados, materias primas saludables, frutas y verduras. Todo eso no viene del árbol directo a tu casa. Incluso en fruterías, en mercados, también hay ciertos procesos tecnológicos de lavado, de limpieza, desinfección, distribución en supermercados, donde sea, que también es industria alimentaria. Así que no demonicemos, por favor, al industria alimentaria. Por desgracia, estas prácticas, que decíamos, son muy normalizadas en nuestro día a día y bastante peligrosas. Atención, porque esta nueva regulación plantea un escenario nunca antes visto en España, ya que es la primera vez que se mete mano de una forma tan tajante a los estímulos publicitarios que recibe el público infantil en materia de alimentación y comida basura. Y no solo para la publicidad tradicional, sino también para internet, como bien decíamos. Voy a hacer por aquí una pequeña pausa. Luego voy a leer el comentario de La Cocina de Masito. Hola Mario, tema controvertido ese que estás tocando. Desde luego, no es para menos. Si son perjudiciales, ¿por qué se venden? Ya no digo que se haga pulideos o no, pero si es perjudicial que no se venda. Eso es muy complicado, porque ahí entramos en cuestiones... Claro, deberían prohibirse alimentos que no son saludables. También entran factores de, bueno, priorizar... Depende de qué prioricemos. Desde luego, el público infantil es muy susceptible, pero yo en ningún caso prohibiría un alimento por muy perjudicial que sea, porque sobre todo hablamos de alimentos perjudiciales, pero dentro de un contexto, de un consumo. O sea, un consumo puntual de ellos no te va a causar ningún tipo de problema. El problema es el consumo prolongado. Entonces también entra en cuestión el placer, el disfrute humano, y en ese sentido no veo bien prohibirlos. Es decir, cada uno es libre de tomar lo que sea. Lo que pasa es que los adultos sí que tenemos un poder de decisión basado en la experiencia, en la madurez, algunos más que otros, pero los niños no tienen ese poder, claro, de decidir. Entonces, esa publicidad agresiva hacia ellos es la que hay que regular. Yo, de hecho, esta medida la veo bastante bien. O sea, en general, ahora lo terminaremos si queréis pedir la conclusión que yo llego, pero a priori, no creo que ningún profesional de la alimentación esté en desacuerdo o le parezca más a esta medida. Puede pensar que es insuficiente, que no aborda todos los puntos claves que debería, que porque son 16 años y no 17, 18, que eso ya quiera, lo veréis, que lo comento. Pero en ningún caso creo que sea una mala medida, ni mucho menos. Eso me parece bastante valiente porque hasta ahora nunca se ha visto meter mano tan en este sentido. Y también en temas muy polémicos, en el juego también hemos visto que el gobierno de España últimamente ha metido mano y tal. Hay muchos temas que hasta ahora yo también soy un negado en política, soy muy desconocido y aquí no hablamos de política, no es un mando político ni nada, es simplemente lo que se está haciendo desde este ministerio, que también en el pasado, seguramente desde puntos de vista antagónicos, ideológicos, se han hecho también cosas que vayan a partir de la... o por la salud y por la alimentación. Pero que son medidas que analizadas individualmente al margen de eso, objetivamente son buenas, ¿no? Otra cosa es que sean insuficientes o no y vamos a ver los peros que esto puede tener porque luego la industria alimentaria del mal, que insisto, no es toda, tendrá sus recovecos y sus formas de transformar esto a su antojo y de hacer la pirula, hablando claramente, eso va a pasar seguro, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado esa reflexión, vamos a seguir leyendo, ¿vale? Porque la obesidad es una condición multifactorial que debe abordarse desde muchos prismas, además del nutricional, esto es importante. El motivo, decíamos, de todo esto, las preocupantes y crecientes tasas de obesidad y sobrepeso que tenemos en España, según los datos de los estudios Saladinos, que son los estudios llevados a cabo aquí en España, en el año 2019, hasta un 40,6% de las niñas y niños entre 6 y 9 años padecían exceso de peso, o sea, 40,6%, casi la mitad. Entonces, son datos que también ponen el propio borrador. Es una burrada el tema de sobrepeso y obesidad infantil y los niveles que tenemos en España. Si no recuerdo mal, somos de los países del mundo con mayores niveles. Es algo que ciertamente es preocupante, entonces medidas como esta pueden ayudar a mitigarlo, ¿no? Esto sitúa a España como uno de los países con mayor exceso de peso en toda Europa. Insisto una vez más que no lo acabo de leer, pero es que se ve que mi cerebro se acuerda de lo que viene a continuación, ¿no? Por supuesto, la obesidad es una condición multifactorial que debe abordarse desde muchos prismas, además del nutricional, como el ámbito social, económico y también psicológico. No nos olvidemos de la parte mental que es sumamente importante. Otro de los factores o de estos factores es el conocido ambiente obesogénico, impulsado mayormente por la publicidad de productos insanos en nuestro entorno. Es decir, ese ambiente obesogénico es que cuando vas al supermercado pues tienes la galleta de dinosaurio con el monigote, con el dibujito, con el Pikachu, con tal, su incita, o yo digo el Pikachu, ahora son la patrulla canina, ¿no? Todos esos estímulos publicitarios generan un ambiente obesogénico del que es muy difícil escapar y cuando estás metido es difícil darse cuenta de que estás comiendo verdaderamente mal. Eso es un poco lo que hace referencia al ambiente obesogénico y todo lo que conlleva. Hablamos de los típicos personajes de dibujos animados en galletas, colosinas y cereales de desayuno que son una buena prueba de ello. De ahí que se quiere luchar contra este tipo de publicidad de comida basura dirigida a un público que no es capaz de juzgar todavía los pros y contras que entraña el consumo de ciertos alimentos para la salud. Lo que os decía, los niños no tienen ese poder de decisión. Al final, ¿son los padres los que compran los alimentos? Sí, pero muchas veces es porque el niño pues insiste en ello. De hecho, creo que casi todos los que estéis viendo esto, escuchando en YouTube y en Twitch, seáis padres, muchos de vosotros sé que sois padres y es eso, ¿no? Al final, el niño es el que te insiste, al final depende también, pues sí, la educación es importante, pero muchas veces es difícil luchar contra todo eso. Tenemos muchos estímulos, muchas cosas y los niños al final si te piden algo porque tienes estímulo de la publicidad no tienes esa noción de que eso le va a hacer un mal pero al final el padre acaba cediendo muchas veces. Entiendo que es así como se da y por eso es tan importante, ¿no? No digo prohibir porque a mí el tema de prohibir la publicidad puede ser controvertido pero regularla está bien. Decir a esto sí y esto no, que al final es una prohibición no es total. Hay cosas que se van a seguir publicitando y otras que no, que es lo que veremos después que es aquí precisamente este punto, ¿no? Alimentos que no podrán publicitarse porque hay categorías que sí se permiten y otras que no, ¿vale? Vamos a verlo. Lo cual me parece bastante valiente y mola bastante aunque tiene sus peros, ¿no? Una duda inmediata que nos asalta respecto a la comida basura. ¿Qué alimentos van a quedar restringidos y cuáles no? Para llevar a cabo esta alimentaria tarea el Ministerio de Consumo basará su estrategia en los perfiles nutricionales de la OMS. Aquí tienes el enlace. Estos perfiles no son más que una clasificación básica por grupos de alimentos donde se deja patente cuáles de ellos son saludables y cuáles no. Aquí un adelanto, ¿no? A pesar de que este sistema tiene sus limitaciones lo cierto es que plantea un escenario bastante optimista. Esto es innegable. Estos perfiles de la OMS ¿cómo funcionan? Clasifican los alimentos en hasta 17 categorías sencillas según su naturaleza. 17 categorías son bastantes. O sea, bastante segmentado y localizado qué alimento es y cuándo. Dentro de estas categorías existen algunas crucificadas de comida basura que no podrán publicitarse bajo ningún concepto. Es decir, la cruz echada. Esto ni de coña ni tenga más nutrientes tenga menos. Lo cual mola porque a priori son categorías que de por sí tienen evidencia de que son nefastas para la salud, ¿no? Y que son muchas de las que este grupo de población los niños cerca de 16 años preadolescentes consumen mucho, ¿no? ¿Cuáles son? Helados Bebidas energéticas Zumo de frutas el más polémico sin duda Bollería y pasteliría y chocolates. Estas cinco categorías son las que tienen la cruz echada. ¿Hace así? En un mini patria feeling. Estas no se pueden publicitar bajo ningún concepto. Por el contrario, otros alimentos como las frutas, verduras, legumbres, huevos y pescado no tienen límites publicitarios de ningún tipo por no vincularse con problemas de salud. Insistimos que esto es lo que hasta ahora se ha dicho. De aquí a lo que salga quizá hay algún tipo de cambio. Es probable de que alguna categoría entre otra salga. Pero a priori es lo que se está postulando lo cual a mí personalmente me parece bastante bien, ¿no? Lo que ya no parece tan bien y puede ser matizable y debatible es lo siguiente. Para otros casos como cerelete de desayuno, yogures o salsas, existen límites específicos de nutrientes que marcarán la diferencia para considerar si se pueden publicitar o no. Estos límites vienen referidos a nutrientes asociados a un impacto negativo para la salud como grasas saturadas, sal y azúcar. Esto plantea el escenario que obviamente no va a ser perfecto porque si no sería demasiado tajante quizá es complicado. Unos cereales que a lo mejor lleven azúcar reducido, le meten algún edulcorante y tal, puede ser que pase en el filtro y que se anuncie. Pero bueno, por eso decimos que no va a ser perfecto. Todavía es teorizar porque no sabemos qué es lo que va a pasar o también los yogures que llevan menos azúcar y tal, en cualquier caso, a priori busca mejorar un poquito el perfil nutricional de los alimentos, lo cual está bien. Veremos a ver en qué queda eso. A pesar de que este sistema tiene sus limitaciones, lo cierto es que plantea un escenario bastante optimista que daría poco margen para que las empresas alimentarias hagan maldades. Es simple, pero efectivo en la mayoría de casos, ya que permite identificar rápidamente qué productos no son saludables, aunque se juegue con su composición nutricional. Nos quitamos mucho problema de Nutri-Score, que de hecho, el Nutri-Score en octubre, noviembre, cuando se anunció esta medida, se pensaba que iba a ser el sistema seguido para prohibir, para regular qué categorías iban a entrar y cuáles no. Al final parece que Nutri-Score no se va a elegir, sino que se van a elegir estos perfiles de la OMS, lo cual yo celebro porque Nutri-Score sí queda más margen para hacer ese tipo de triquiñuelas, de bajarle nutrientes, quitar el azúcar, quitar la grasa saturada para que salga una letra A o una B verde, que eso se está viendo ya en el paraguas en el que estamos de un poquito de que no se sabe si sí o si no, está ahora mismo en trámite el tema del Nutri-Score, veremos a ver si en un futuro es obligatorio o no, yo creo que va a parar con la cosa. De momento en España es opcional, totalmente opcional, no es obligatorio y la gente que lo usa muchas veces es para exagerar y ya se ha visto anuncios de cereal de desayuno con una A bien grande porque le meten vitaminas, minerales, eso sube un poco el ranking, la puntuación, en fin. Está guay que no se sube Nutri-Score, que a priori van a ser los perfiles de la OMS pero de aquí a que salga la ley a ver qué cambia, a priori eso no creo que vaya a cambiar. Así se evitan las típicas triquiñuelas consistentes como decían añadir algunos componentes saludables a productos de una pobre calidad nutricional que os ha visto un montón, ¿no? Algunos ejemplos típicos son los bollos con hierro, cereales de desayunos con vitaminas y refrescos con edulcorantes añadidos. También reclamos como sin azúcar añadido y light quedarán totalmente capados, es decir, porque por mucho que tú quites calorías y demás, si los perfiles nutricionales de la OMS dicen que los helados bajo ningún concepto se pueden anunciar y publicitar para menores de 16 años pues no se va a poder y se siente, lo siento mucho. Con esta nueva norma nada de esto podrá publicitarse, se siente, amigos de la comida basura. Y aquí entramos un poquito en especulaciones, ¿no? Que es un poquito lo que se me pidió en plan, oye Mario, ¿qué puede tener de malo todo esto? Vamos a ver en base a lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Posibles vacíos legales de la limitación a la comida basura. La publicidad es un arma muy poderosa y las empresas de alimentación de comida basura bien lo saben. Los vacíos legales que esta nueva reglamentación puede dejar sobre la mesa no son moco de pavo. Aquí la verdad que no se ve muy bien que hace una foto de Ibai y esto lo han puesto los compis de Hipertextual. Ah, creo que es porque luego se menciona, pero aquí ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué pasa si una marca alega que su anuncio de televisión va dirigido a chavales de 17 años? Esto es lo que yo me pregunto. O sea, puedes decir no, no, que esto no es para menos de 16, es una bebida energética tipo Red Bull, Monster, lo que sea, es para 17 de alguna forma limitarse porque si no la pirueta es muy sencilla, ¿no? Podría ser el caso de las famosas bebidas energéticas dirigidas a adolescentes. ¿Ya no se les aplicaría la norma en tal caso? Para aquellos influencers que abarcan un público masivo, ¿cómo se limitará la publicidad? ¿En función de cada campaña? Claro, porque hay muchos youtubers influencers que no tienen un público, no es... No, ellos se dirigen a 17 años, ellos a 18. Hay gente que tiene un público súper masivo. De hecho, en YouTube y en otros sitios el asunto es que tú tienes un público mayoritario de un perfil de edad. Yo, por ejemplo, el público mayoritario que tengo. En YouTube cambia un poquito, ¿vale? Pero en general en redes sociales, Twitter e Instagram es mayoritariamente femenino porque el tema de nutrición y alimentación saludable generalmente de por sí tradicionalmente atrae más a mujeres que a hombres. Eso te lo aparece filtrado en las estadísticas. Aproximadamente en público puede ser un 70% mujeres en 30 hombres según lo que dicen las redes sociales y luego el rango de edad suele estar entre los 24, 35, 36 el que yo tengo, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no tenga gente más joven ni más mayor. Es simplemente la mayoría. Entonces, en este caso, si lo extrapolamos a otra gente mucho más grande que pilla público de todo sitio porque en nutrición y en alimentación sí que está un poco más segmentado. En YouTube, por ejemplo, yo tengo un público casi 50-50 hombres y mujeres porque YouTube, creo, entiendo, al menos a mí me suelen ver más chicos que chicas. Pero es muy variable. Entonces, ¿cómo vas a limitar este tema para gente que es influencer o que tiene acceso a redes sociales? Según la campaña, pues si haces un anuncio de zumos puedes decir no, es que es para 20 años y te lo sacas de encima. Es que eso es lo que no entiendo muy bien cómo se va a hacer. Es lo que le doy un poco de laguna así que creo que las empresas se van a agarrar a eso para hacer un poco la piruela. Muchos YouTubers suelen tener públicos con rango de edad muy amplios y los jóvenes ya no son consumidores de televisión. YouTube y Twitch son su hábitat natural, justo donde más complicado se hace regular la televisión. Aunque pensamos que la mayor parte del público que los sigue son niños, lo cierto es que no siempre es así. La media de edad de creadores de contenido clásicos como Ibai o el Socas y compañía mitos referentes siempre aquí a tope sobrepasa sobradamente los 16 años. De hecho ellos lo han comentado muchas veces y ponemos estos ejemplos también porque son los que hemos tocado aquí hay enlaces a los artículos que hemos hecho de Ibai y el Socas respectivamente. ¿Cómo vamos a limitar esto? ¿Cómo vamos a ver a quién va? Porque el tema de los influencias es que es muy complicado el tema de internet es muy difícil. Igual que ellos pues lo mismo sucede con Instagram, TikTokers y demás perfiles sociales notorios. Por lo que no queda del todo claro cómo se va a regular la publicidad de comida basura en estos ámbitos. También os digo que en concreto en Ibai y el Socas yo no he visto muchos anuncios de... Sí que Ibai ha tenido algún patrocinador tipo Red Bull creo o algo así pero bueno el Socas creo que ni siquiera y otros quizá este tipo de publicidad más que para Twitch sí que puede ir referida a las típicas promos de Instagram que son como algo más aislado entiendo y eso quizás sí que se puede controlar mejor. Pero bueno es muy complicado en ese caso ver cómo se llega a hacer en ese caso en cualquier caso como te decía lo que la prensa ha resaltado estas semanas y tales los influencers ya no van a poder hacer publicidad a ver va mucho más ni los influencers ni las propias empresas ni tal pero lo que pasa es que poner influencer en el título que de hecho yo seguramente lo ponga también en el título de YouTube es más llamativo ¿no? A pesar de los peros parece que esta nueva regulación publicitaria marcará un antes y un después en la publicidad de nuestro entorno esto me parece maravilloso no me he acordado de esto para quienes nos criamos entre bolsas de patatas fritas con tazos de Pokémon galletas tosta rica con dibujicos y animales humanizados en cajas de cereales todo esto suena ligeramente doloroso porque es un poco verdad aunque somos un poco añejos pues duele es un poco parte de la cultura pero es entendible que esto tenga que regular y que tenga que cambiar ¿no? y porque me traje ahora un mensaje Samuel Morales Aragón me enviado un reel que estoy Samu que hemos ganado hoy al padel tío que estoy en directo os decía que esta reflexión de los que tenemos ya cierta edad que ya sé que muchos de los que me veis aquí de un chaval que te den morcilla que yo soy más viejo más vieja tal pero bueno yo ya tengo estoy casi más de los cerca de los 30 que de los 20 tengo 28 así que permitidme que me considero un poco abuelete sobre todo para en este caso comparado con gente que tiene 16 años a los que va a dirigir esta publicidad ¿no? en nuestra época en mi época en mis años mozos esto era normal te compras patatas fritas con tazos de Pokémon la tosta rica con el dibujo del no sé qué y es una cosa que va tan dentro de la cultura pop que yo entiendo que a mucha gente le puede molestar o le puede incluso doler a mí entre comillas es un poco triste y dice pues ya no van a ver dibujos en las cajas de cereales y demás yo sinceramente todavía lo veo un poco lejano pero dejando a un lado eso que al final es algo ínfimo lo que hay que poner el foco es en la salud que es lo que nos importa la salud de los niños y que hay una tasa de sobrepeso y obesidad brutal así que dejémonos de tonterías de nostalgia y pensemos en lo que de verdad importa que los niños en el futuro como bien decían los Simpsons os decía que a pesar de ello terminamos sin duda es una medida necesaria en mi opinión yo estoy de acuerdo y estoy bastante a tupe con ella que solo se traduce en beneficios para la salud de las generaciones venideras y por aquí terminamos este maravilloso artículo que da un poco este repaso a este tema que es muy polémico probablemente los que estéis viendo esto en YouTube seguro que tengáis otra opinión es totalmente loable loable quien lo hable así que me encantaría saberlo en comentarios cualquier opinión que queréis aportar al tema cualquier comentario cualquier cosita si queréis que me ha dejado algo en el tintero algún apunte lo podéis hacer también si os ha gustado el vídeo os agradecería muchísimo que dejarais un gran like y si dejáis la suscripción sería absolutamente maravilloso así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!